En el silencio de este día hermoso, en el silencio de este día hermoso, desde muy lejos vengo yo con mi calma, recordando este día en mi memoria y me goces de mucha felicidad. Perdona amigo mío, perdona la imprudencia, que me pago en tu lugar, tu día de cumpleaños. Y a pasar las campanas a las naces, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. Y a pasar las campanas a las naces, feliz tu cumpleaños y un dichoso amanecer. En el silencio de esta noche hermosa, en el silencio de esta noche hermosa, desde muy lejos vengo yo con mi calma, recordando esta noche en mi memoria, y me goces de mucha felicidad. Recordando esta noche en mi memoria, y me goces de mucha felicidad. Perdona amigo mío, perdona la imprudencia, que me pago en tu lugar, tu noche de cumpleaños. Perdona amigo mío, perdona la imprudencia, que me pago en tu lugar, tu día de cumpleaños y un dichoso amanecer.